Así trascendemos esta mañana con mucha información deportiva. El día de ayer hubo acción en el béisbol y estamos hablando de la Liga de Béisbol Profesional Nacional que se encuentra ya casi a definir a los finalistas de lo que será esta edición 2023-2024. El round robin ya está casi por apagarse y estamos hablando de tan solo acciones para el día de mañana, hoy jueves, viernes y sábado para poder empezar a definir posiciones. Pero ¿qué sucedió? Hablemos de lo que han estado haciendo muy bien las cosas y es el Tren del Norte. Creo que todas las ediciones donde ha participado el Tren del Norte ha sido una de las mejores donde ha dado destellos a poder llegar a la final. ¿Qué sucedió la noche de ayer enfrentándose a los Tigres de Chinandega con bases llenas, un auto y perdiendo por una carrera el máximo empujador en el cajón de Bacteo? El tren no parecía tener escapatoria ante los Tigres. Tenían la oportunidad de revivir cuando el relevista Walter López fue llamado al Pulpén para enfrentar a Omar Mendoza y el resultado fue una rola para doble play que acabó con las aspiraciones de los felinos, dejando a los norteños a un paso del primer viaje a la serie final. Por eso estaba mencionando anteriormente que ha sido uno de los mejores destellos que ha tenido el equipo norteño ubicándose en la primera tabla de posiciones. Pero quienes siguen muy de cerca al Tren del Norte estamos hablando de los Gigantes de Rivas que su salvador tiene capa y nombre y estamos hablando de William Vázquez que en el octavo inning marcó un honrón y así volcando a la cerca llegó a cambiar completamente el marcador donde iban perdiendo los Gigantes de Rivas y cuatro carreras a tres ganaban el juego y así está la tabla de posiciones para el día de hoy jueves que sigue la acción. Bueno, el Tren del Norte con seis juegos ganados y tres perdidos y si el día de hoy gana el Tren también hará mucha historia porque serían, imagínense, ganar siete juegos al hilo que va teniendo este equipo norteño. Mientras que en la segunda posición están los Gigantes de Rivas con cinco juegos ganados y cuatro perdidos y los Leones de León con cuatro juegos perdidos y cinco ganados y otros que todavía daban muy buenos destellos en lo que era la etapa regular pero llegando a este Round Robin se han apagado, son los Tigres de Chinandega con tres juegos ganados y seis perdidos. Veremos el día de hoy, hay actividad en el Estadio Héroes y Mártires donde los Leones de León recibirán a los Gigantes de Rivas mientras que en el Estadio Rufo Marín los Tigres de Chinandega llegan como visitantes ante el Tren del Norte. Todos estos partidos a las seis de la tarde, el partido entre los Gigantes y los Leones usted lo puede ver a través de Canal 4. Mientras que el de los Tigres de Chinandega o el Tren del Norte lo pueden ver a través del canal de YouTube de Real Esteli. Ahí lo pueden encontrar para que ustedes se puedan disfrutar de ambos partidos y no se pierdan cómo será. ¿Será que ya el Tren del Norte se nominará como el primer finalista? Bueno, estaremos al tanto y al pendiente de todo lo que suceda en el béisbol nacional. Vamos a cambiar completamente de deporte, hablemos del balompié que ya iniciaron las pretemporadas, ya iniciaron toda la actividad para dar de cara a lo que es el próximo 10 de enero. Iniciarán las semifinales de Copa Primera que tuvo una pausa bastante larga pero regresan con cuatro semifinalistas. Estamos hablando de Ocotal, Walter Ferretti y Clásico Nacional entre Real Esteli y Cacique Dirian G. Nosotros estuvimos compartiendo con Renzo Carballo, uno de los máximos anotadores para los blanquinegros. Nos dijo todas sus impresiones después de haber ganado el torneo pasado del 2023 y van luchando por este torneo, los primeros clasificados para Copa Centroamericana por parte de Nicaragua y también a enfrentarse este próximo 10 de enero en un gran clásico en el Estadio Independencia. Veamos qué nos compartió el uruguayo. Creo que este año 2023 que pasó fue bastante exitoso para el club. Como siempre digo, venimos en el año de menos a más. El equipo fue creciendo gradualmente, pero eso es normal, ¿verdad? Creo que hubieron muchos compañeros nuevos, un plantel nuevo, pero hay una satisfacción muy grande porque pudimos lograr el objetivo que es ser campeones de la liga y la idea es seguir creciendo, ¿verdad? Tenemos la ambición de ganar todo y vamos a trabajar para eso. Sí, la verdad que es un fútbol bastante competitivo, ¿verdad? Yo la verdad que no conocía mucho acerca del fútbol de aquí, pero hay buenísimos jugadores, grandes valores aquí, que tienen bastante experiencia allá y también los jóvenes, ¿verdad?, que se han venido sumando de nuestro equipo, de los otros equipos también, con bastante nivel. Y en lo particular, ¿verdad?, como digo, vine creciendo de menos a más, adaptándome de a poco y yo creo que pude terminar un torneo de buena manera y con la idea, ¿verdad?, de seguir mejorando. Este año yo creo que tenemos nuevos desafíos, ¿verdad? Yo creo que tenemos que hacer borrón y cuenta nueva de lo que fue el año pasado, seguir con la misma ilusión, inclusive ir por más, ¿verdad?, lo que es el torneo local, el torneo de Copa, apuntar a salir campeones, a cómodo de lugar y también lo que es la Copa Centroamericana, ¿verdad?, que yo creo que tenemos una deuda pendiente por lo del año pasado, pero, como digo, el plantel hoy en día está firme, sólido y yo creo que vamos a lograr cosas más grandes en el torneo centroamericano. Luchamos al futbolista paraguayo Renzo Carballo, contándonos sus expectativas para este próximo 2024, inicio de Copa Primera. ¿Cuáles serán los horarios para que usted esté pendiente o vaya también a los estadios a apoyar a su equipo favorito? El Ocotal recibe al Walter Ferretti este miércoles 10 de enero a las 5 de la tarde en el Estadio Roy Bermúdez, mientras que llegan como visitantes los blanquinegros al Estadio Independencia, al Clásico Nacional, recordemos que estos son juegos de ida y vuelta y será el próximo 10 de enero, miércoles, a las 7 de la noche para todos aquellos que estén pendientes o estén pendientes a través del canal de YouTube de Liga Primera, donde van a estar transmitiendo estos partidos. También ustedes me dirán cómo cierran lo que sería esta fase de semifinales para después clasificar a las finales. Serían el 13 de enero a las 5 de la tarde en el Estadio Nacional de Fútbol. Walter Ferretti recibirá al Ocotal, mientras que el Dirian Gen recibirá a lo que será el Esteli a las 7 de la noche en el Estadio Cacique Dirian Gen. Ahí están ustedes informados para este inicio de estas semifinales de Copa Primera. ¿Quiénes son sus favoritos? Regálenos a través de nuestras redes sociales como Canal 2 Nicaragua. Y recuerden también darle like a todas nuestras plataformas sociales porque por ahí le estamos dando, ¿verdad? Toda la información deportiva nacional e internacional. Yo me despido.